saludos veres de nuevo seguimos estando en este lunes 15 de noviembre del año 2021 seguimos con ofreciéndoles todas las inspiraciones que nos han venido en el viaje a taragón que hicimos el viernes y sábado de la semana anterior y realmente taragón tarragona es un sitio maravilloso energético grandioso y ahí se siente en el corazón y en el alma la inspiración tan elevada que que sintió dios ve alexandre alejandro magno en esas tierras camino ya hacia el río ebro de beru que días después lo santificaría y bebería agua del río ebro dando lugar a la palabra beure en catalán de ur la acción del del be y beber 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 en castellano maravillosa los veres del be hacemos limitamos y bebemos bueno pues fíjense uno de los datos después de saber y de sentir que taragón como lo hemos relatado en vídeos anteriores nunca ha sido de cataluña jamás nunca ha sido cataluña hasta hasta el desferpento que han hecho ahora con los estatutos de autonomía y toda esta en fin este apaño para para deshacer precisamente para deshacer e intentar borrar la historia original y exacta y auténtica que es la que nos relata les han de lanzar entonces también me vino otro dato y vuelvo a decirles yo tengo una gran ventaja sobre el resto de seres porque como yo siempre me he hecho preguntas pues yo recuerdo que a mí me decían siempre cuando era pequeño y empecé pues yo que sé ya a trabajar con 14 15 16 años yo nunca me había relacionado prácticamente con catalanes muy poco porque la zona donde yo vivía era zona de llegada de seres que veníamos de otros lugares de iberia pero ya en el trabajo pues sí que te relacionabas con más catalanes entonces me acuerdo que me que me decían pero es que tú hablas de una manera muy dice no hablas catalán y hablas así dice tú no no quieres a cataluña me decían recuerdo eso es que eso me quedó grabado y yo le respondí a dios como que no amo a cataluña yo amo esta tierra como mi corazón siente no como tú me tengas que decir como yo tengo que amar eso es el pare se dan cuenta de otra vez es el pare que te dice como tienes que amar cuántos besos le tienes que dar a tu esposa cuando donde a qué hora sea barbaridades y todo eso me quedó y luego pues yo iba como recorría la ciudad porque porque bueno me movía mucho por la ciudad pues claro siempre decía bueno cómo puede ser esto me llamó la atención desde muy joven que una de las tres calles más importantes de las tres avenidas más grandiosas de la ciudad de barcelona se llamé aragón yo me lo preguntaba digo se llama aragón y es la era la calle bueno de más tráfico en aquellos tiempos no las tres calles más importantes son la diagonal la calle la gran vía y aragón esas son las tres calles más importantes que atraviesan toda la ciudad son las tres calles que atraviesan absolutamente toda la ciudad y son las más importantes esas tres luego está el paseo de gracia o las ramblas que son de calles ya verticales estas son transversales de mar a montaña entonces las tres digamos que hacen el camino porque tienes que atravesar la ciudad para venir del norte y bajar al sur las las verticales más del mar a la montaña pero no sales de barcelona de berse león correcto para entenderlo entonces claro cuando yo decía cómo puede ser esto que le da mucho yo ya sentía que la calle aragón era prácticamente de las más importantes vamos la tercera más importante de toda barcelona entonces digo jolín se llama aragón digo no se llama cataluña de bueno está la plaza pero claro no no es tan importante como una calle que atraviesa toda la ciudad la avenida esto es claro con alessandre leazar ya ya lo entendí porque claro ya cuando está la plaza de cataluña y la plaza de españa que son las dos plazas más importantes pues claro ya son las plazas redonditas que los payos hicieron te dan cuenta y la plaza de españa además está la plaza de toros que ahora han reconvertido pero estaba la plaza de toros las arenas y la otra plaza de toros está en el otro lado bueno pues ya me voy ubicando pero es que fíjense que curioso porque no que curioso no que maravilloso porque es que ya voy entendiendo y por eso se lo comparto a todos ustedes hoy ha entendido a quién están dedicadas esas calles es una maravilla es una maravilla miren los que no conozcan barcelona esto lo pueden buscar en él quería ofrecerles una imagen pero no me ha podido no me ha sido posible imprimir así que pero barcelona es como todos son cuadraditos el ensanche y se dice es todos son cuadraditos en la ciudad barcelona está esto son manzanas además octogonales y regulares pero octogonales y esto todo desde la plaza vamos a decir plaza españa hasta plaza hasta que sale de barcelona que es las glorias que se llama todos son cuadraditos todos son cuadraditos todo está diseñado de esta manera que es muy paya no lo dice les ande lazar sin embargo fíjense que la diagonal de barcelona la atraviesa como su propio nombre indica en diagonal en diagonal en diagonal vamos a decir que aquí se viene de gerona se viene del norte y por aquí se va hacia el sur no entonces no al revés aquí sería hacia tarragona y aquí hacia gerona bien entonces la diagonal la atraviesa de norte a sur es la diagonal absolutamente todos los cuadraditos es una maravilla si ven el plano de barcelona como se ve esto y la otra calle más importante es la gran vía por supuesto la gran vía que la atraviesa en horizontal como estamos diciendo y la calle aragón que es la otra avenida grande la otra calle más ancha que la atraviesa también en horizontal absolutamente entonces porque pues miren ustedes qué bonito la diagonal y de dios y go otra vez de dios es decir es el dios muy grande de arriba está dedicada a dios todopoderoso por eso la corta en diagonal porque él hace y deshace hace y deshace según su criterio de justicia la gran vía está dedicada a dios ve que siempre eran las avenidas por donde llegada a ve avenida 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 del ave de dios ve del ve correcto entonces en la gran vía a dios ve y la calle aragón está dedicada al reino que creó dios ve al cual pertenece esa ciudad que es verse león se dan cuenta esa es lo que yo siento tenía mis dudas con mi estatua y tal pero no realmente por lo que yo siento lo que percibo lo que como está diseñado está clarísimo que la diagonal es dios todopoderoso gran vía 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 avenida avenida alemán la gran vía también gran grande grande de alejandro magno el grande por lo tanto es es de dios ve es la venida vamos a decir que es por donde el paso es el camino exacto por donde él pasó y luego la otra es aragón un poquito más arriba que es el reino que él creo se dan cuenta que bonito sea inspirado por dios todopoderoso pasó por la gran vía y creó el reino de aragón en la ciudad de berseleón que era donde él tendría que venir en su próxima existencia que les parece hasta aquí esta intuición esta revelación para que ustedes también la revisen la reflexión en y puedan intervenir con los comentarios que les inspire esta esta noticia tan bonita sobre nuestra queridísima persilión muchas gracias este ricasco agua y sol y naca